Agotada la lista de oradores y de acuerdo con la votación realizada, de acuerdo al procedimiento al inicio de este debate, por asentimiento y contemplando los asentimientos, las abstenciones y los votos en contra, y ahora queda consagrada como Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la señora diputada Doña Cecilia Moró. Invito a la diputada Moró a ocupar el sitial de la presidencia. ¡Gracias! 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 Bueno, volviendo al tema, muchas gracias a todos y a todas. Quiero agradecer a mis compañeros el honor que significa para mí como militante político haber sido designada en esta etapa como Presidente de la Cámara de Diputados. Asumo el compromiso de cumplir con esta responsabilidad en representación de nuestro espacio político que en el año 2019 fue electo a través del voto popular para conducir los destinos de esta Nación. Pero también asumo el compromiso de expresar a la máxima institución de la representación popular y democrática en todos sus matices y sus diversidades. La verdad es que como nunca antes se quedó demostrado hoy en esta Asamblea, hay diversidad en este Parlamento. Me comprometo a conducir este cuerpo con las normas y las facultades que la Constitución Nacional, el reglamento y los acuerdos de labor parlamentaria nos generen para nuestro funcionamiento. También es necesario y va a ser mi voluntad administrar los disensos y buscar los consensos que muchas veces la sociedad espera de nosotros en un momento tan particular. La verdad que para mí no es una tarea sencilla estar acá sentada básicamente porque reemplazo a quien me conduce políticamente, pero además a un amigo que hoy le toca pasar mañana a ser parte de un gobierno que está intentando dejar todo para que la Argentina salga adelante. La verdad que yo le quiero agradecer a Sergio infinitamente la templanza que a lo largo de casi dos periodos, pandemia mediante, tuvo para administrar esta Cámara, tuvo sabiduría, tuvo equilibrio, tuvo la facilidad que muchos de nosotros no encontrábamos para incorporar nuevas tecnologías para que en el momento más grave de la historia del mundo que nos haya tocado vivir, esta Cámara siguiese funcionando. Y agradezco a todos y a cada uno de ustedes por haber sido parte de ese funcionamiento que Sergio habilitó. Hicimos cosas muy importantes. Estoy muy orgullosa de cada una de las iniciativas que esta Cámara generó en pandemia y ni que hablar de aquello que significó el aporte solidario y extraordinario. El año que viene se van a cumplir, y vaya paradoja, 40 años de la recuperación democrática en la Argentina. Espero que con esfuerzo patriótico, con compromiso democrático y con la voluntad y el esfuerzo de todas nosotras podamos estar a la altura de las circunstancias después de lo que es de haber significado para muchos esa lucha por la recuperación democrática. Me parece que hoy en esta Cámara es donde más debemos cuidar que se pueda garantizar el pleno Estado de Derecho, garantías, libertades para todos los argentinos. Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer. Y la verdad que me genera un orgullo extra ser la primera mujer de la Cámara. No se confundan, no voy a gobernar por mis hormonas esta Cámara, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas. Realmente, ponerme a disposición de todos y de cada uno de ustedes, del agradecimiento eterno a los trabajadores de esta casa que en situaciones de mucha adversidad muchas veces hacen el aguante para que la Argentina y la democracia se puedan expresar acá. Y en lo que viene, lo mejor para Sergio, para el nuevo equipo, para el presidente Alberto Fernández, para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y para todo el sistema político argentino. Muchas gracias.